Otra prueba de que no debemos votar por los Char y es que presuntamente el Banco Serfinanza de los Char financia con miles de millones a contratistas como Faisal Kure, a quien le dieron un contrato por 90 mil millones de pesos y a quien la Corte Suprema de Justicia ordenó que fuera investigado por la Fiscalía de Barbosa que por dar 6 mil millones para comprar votos. Yo no creo que va a pasar en la Fiscalía de Francisco Barbosa pero bueno, ¿y quién es Faisal Kure? Vamos a irnos a esta noticia y es que según la Corte los contratos en Barranquilla con los que se habrían comprado los votos, según la Corte, y es que en una investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el ex senador Arturo Char, quien es el hermano de actual candidato y dos veces alcalde Alejandro Char, le puso el lente a los contratos otorgados por las administraciones de su hermano al contratista Faisal Kure. Esto es en razón a que Aida Merlano, testigo clave, ha asegurado que con anticipos de esas contrataciones se financió la compra de votos para ella el ex parlamentario de Cambio el Radical y Libet Ginás. En ese documento de 218 páginas que sustenta la medida de aseguramiento contra Arturo Char ahora preso en la picota, contiene información, un momentito acá, este es el 10 de septiembre, ¿ya? y aquí quiero aclarar, y es que más o menos tengan el contexto de quién es Faisal Kure. Contiene, entre otras cosas, informaciones recopiladas sobre los contratos ejecutados por Faisal Kure en Barranquilla ad publicados por el distrito. Y es que se refiere a cuatro. Está la canalización de los arroyos entre las calles 35 y 76, que tuvo un costo de 105 mil millones de pesos. Otra obra es la ampliación de la vía al río Magdalena, que se contrató por un costo de 54 mil millones de pesos, que luego tuvo una adición por cuantía de 74 mil millones de pesos. También le adjudicaron la de la construcción de la ruta 90 por el valor de 90 mil millones de pesos, con una adición de 20 mil millones de pesos, es decir, 110 millones de pesos. Y, sí, 110 millones de pesos. Y el cuarto contrato fue la construcción de la avenida, la calle 30 o avenida Boyacá que tuvo un coste de 94 mil millones de pesos. La avenida Boyacá o la calle 30 es la que conduce hacia el aeropuerto y conecta con la vía oriental del Atlántico. El mundo total es de 437 millones de pesos. Entonces, todos esos contratos que yo dije, se lo adjudicaron presuntamente a Faisal Cure por la cuantía de 436 mil millones de pesos. Pero, bueno, están en materia de investigación todas estas cuestiones. Y es que la Corte dice que el pacto político y legal se financió fundamentalmente con dineros entregados por Faisal Cure, contratista de la administración de Char y, por él, también contratista de la misma administración y compañero sentimental de Merlano, Aida Merlano, Julio Gerlein. Además, con dineros suministrados por el señalado alcalde Char y su núcleo familiar. Y es que ellos, tanto Char como Faisal Cure, negaron mediante tribunal toda esa acusación y que tuvieran algún vicio de ilegalidad. ¿Quién es él? Pasaba la plática. Y cuando pasaba la plática, contratista. Echa lo que yo puse plato. Presuntamente. Sí, porque después me meten a tutela o me denuncian, mejor dicho. Y es que aquí está. Aquí está. Entre esta está la construcción y o ampliación. La circunvalar y la carrera 23 y ampliación y modernización. Voy a echarles un momentico. Este es el contrato celebrado entre la Agencia Distrita de la Infraestructura y la Unión Temporal Gran Vía, constituidos por valores y contratos, valor con SA e inversiones, HACUR y compañía limitada. Entonces ahí va partido 50-50. Entonces, allí pues firma al Alberto Salah Abello, otro presunto allí. Y aquí firma también Faisal Jacobo Cure Orfale. Dice mayor de edad, domiciliario, domiciliado en Barranquilla, identificado con la cédula de ciudadanía que ya aparece, expedida en Barranquilla, quien obra en nombre de y representación legal de la Unión Temporal Gran Vía R90. Imagínense, ahí aparece. Ahí están los documentos. Y aquí Ser Finanzas, comentan, dice, Ser Finanzas certifica que los valores y contratos SA con NIT 800-182-330-8, actuando como integrante de la contrastista plural denominado Unión Temporal Gran Vía R90, integrado por inversiones HACUR y compañía limitada, 50%, y valores y contratos SA, valor con SA, 50%. Tiene con nuestra entidad un cupo de crédito de corto plazo, por valor de 4.600 millones de pesos, los cuales son de libre disposición y podrán ser usados para la ejecución. Esto 031 de 2017, que tiene por objeto seleccionar la oferta más favorable para la adjudicación del contrato, cuyo objetivo es la construcción y o ampliación de la vía a la cordialidad entre la vía Sicumbalar y la carrera 23 y ampliación y modernización del alumbrado público en el distrito de Barranquilla. El desembolso del cupo de crédito específico estará sujeto a las condiciones de desembolso establecidas por Sinfinanza SA. Y ahora me dirán, ¡esas mentiras! ¡Deja hasta la balacita en ahuevado! ¡Me vale huevo que me digan ahuevado! Pero es que evidentemente, o sea, aquí lo que yo veo es lo siguiente. Sí, hay que reconocer que Ochará de alguna manera han realizado conversiones, pero en el fondo de ellos, ahí está el robo. ¿Ya? Y ahí en el Fante Blanco, ustedes saben que ahí está también el tema del Museo de Ate Moderno allá en el centro. Uy, perdón aquí, que eso suena aquí como un... como algo de aquí. Pero sí les digo una cosa. Tenemos la mala costumbre de decir, ¡ay, roban, pero hacen! ¡Ay, pero ellos están dando empleo! ¡Que no sé qué! ¡Que no sé cuándo! Si estuvieran dando empleo, muchos jóvenes no estuvieran desempleados. Tenían la oportunidad. Y ellos abandonaron eso. ¿Tú qué opinas de esto? Los leo en los comentarios. No más chat. Tú votarías por los chat. Estamos en el canal de YouTube del Dato. Buen día, buena tarde, buena noche.